Recorro la historia otra vez y las imágenes vuelven, como si de un atardecer se tratara, para acompañarme, para evocar los recuerdos de los lugares de la infancia, de los que aprenden, de las casas cargadas de leyendas, de la gente, de los que trabajan, de los que labran la tierra, de la frenética actividad de la ciudad, y entre todas ellas, la de los caballos, nobles, majestuosos, silenciosos compañeros.